Bueno, las conclusiones eran de que se daba un plazo para aquellos que favorecían, precedían la reunión con el Consejo Provincial, pero si no era hasta el 15 de agosto, si no me equivoco, ya procedían a ejecutar la obra. Se logró el consenso de que es una obra regional, de alcance regional. Es que muy pocas obras se han hecho de este tipo, es una obra que va a unir tres provincias y va a dar mucho trabajo en comunicaciones, transporte, comercio, mayor beneficio a la producción, a la gastronomía, en fin, es un eje turístico y productivo esa zona. Cuando empezamos la gestión en el 2015, nos buscaron los dirigentes de esa zona, tanto como en Contigo Perú, que estaba pendiente su agua y su desagüe. ¿No? Nosotros dijimos, pero esa es una obra de alcance municipal. El Consejo te dice, no, no nos reciben. Bueno, perdón. Logramos al fin reunirnos, ¿no? La población, el municipio y el gobierno regional se logró acuerdos. El gobierno regional ponía el agua y el desagüe. El gobierno municipal ponía las pozas de oxidación. Y el pueblo ayudaba con la mano de obra en algunos sectores, ¿no? Eso se hizo. Contigo Perú está acabando ya. Igualmente, en 3 de octubre y Rete se está acabando. Y con el aporte de los transportistas, que eran los más insistentes con la obra, porque, lógicamente, ellos saben que sin eso no se puede hacer la carretera, ¿no? Y llegó al compromiso que se hacía con la región, el tema de la carretera. Y nosotros quedamos con eso con el gobernador, de que debería hacerse la carretera por lo importante que era Paragueral. Y así se ha estado llevando a cabo, pues. Pero ahora surge la posición de que el gobierno provincial plantea que lo va a hacer, que está preparando su SNI, su perfil, ¿no? Y, bueno, no pueden haber dos sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, ahí va a haber un problema, ¿no? Que, bueno, el gobierno regional, como lo tiene hace tiempo activado, todo preparado, el perfil, no va a tener problemas en ejecutarlo, ¿no? Lo que va a tener problemas es el consejo provincial. Por eso estamos llamando a que se reúna y conversemos, ¿no? Si en buena hora, si es una obra grande, sino que el problema es que ellos quieren hacer una obra por impuestos y el gobierno regional quiere hacer una obra por un recurso propio. Entonces, no sé cómo, a ver, la discusión va a ser más difícil, porque se va a señalar claramente hasta dónde va a ser uno y dónde va a ser el otro. Porque incluso estaban ahí los empresarios, no solamente gastronómicos, los productores, agricultores y otros empresarios, ¿no? Incluso los de la procesadora Río Seco, todos ellos dispuestos a colaborar.